muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mother 3 y en el anterior capítulo finalizamos otro capítulo del juego que es el capítulo 2 las aventuras de un ladrón y terminamos este capítulo con comatora y west en en la en la villa tras mil en tras milen y con dos ter desaparecido a saber dónde fue a parar y también el huevo el huevo colibrí o un huevo de luz como se llame y en el castillo como que ya se descubrió que era algo importante que robar y era el mismo huevo curiosamente comatura lo tomó sin sin saber o por lo menos sin acordarse de que había trampas y eso que era la princesa del castillo osoje y lo más curioso del caso es que sabía más el viejo west que la misma como toda y nos enfrentamos a una osojerpiente pero por un descuido mío como mató la calle no me di cuenta que le quedaba muy poca salud o si no hubiera usado un objeto curativo en lugar en lugar de usar una esprinta bomba o sencillo hubieran dado la esprinta bomba a dos ter y que comatura seguía usando habilidades psíquicas y sin más que decir vamos a comenzar el siguiente capítulo el capítulo comienza en un desierto defiende la nave de los carecuercos ahí tenemos un mono vale eso es un secuestro eso parece un secuestro capítulo 3 el buhonero misterioso ya con que ese es el man que nos encontramos en la noche cuando en el capítulo de 12 cuando nos sopamos con él vale mono escucha si no haces tu trabajo esta ricura va a acabar muy mal en otras palabras tiene a la novia de ese mono como rehén haz lo que se te ordene y podréis gozar de un feliz reencuentro más tarde entendido anda te conozco o tanto tú como tu amiguita como tú acabaréis criando malvas ¿se acuerdan que un niño dijo que había un hombre que le pegaba a su mono? bueno pues prácticamente no le pegaba pero si era mucho peor lo electrocutaba y bien ¿qué te parece? eso que llevas en el cuello no es un collar cualquiera aunque huyeses hasta la otra punta del desierto te tendría totalmente a mi merced ahora que lo pienso mono ni siquiera tienes nombre pues necesitarás uno a partir de ahora espero que se te cura uno bonito un mono que aguantará lo que sea por su novia esta vez si le voy a poner un nombre no voy a colocar no importa sino que voy a poner un nombre nada más y listo en referencia a Diddy Kong pero no creo que quepa en el formato de letras vale mono estúpido Diddy solo diré una vez así que atiende si quieres disfrutar de este viaje conmigo ten presente dos cosas somos compañeros ni se te ocurra intentar huir de mi compórtate y muéstrate siempre amistoso ¿lo captas? si buen chico lo segundo que has de recordar nunca me desobedezcas si digo que bailes bailas si digo que te rías te ríes así de simple ¿lo captas? puse pollo haz lo que te digo y no habrá nada de lo que arrepentirse ña jejejeje ¿eh? ¿y ese brillo es sabiente de tu mirada? baila jajaja voy a ver como baila ña jajaja esta danza siniestra siniestra tan estúpida me da vergüenza con solo mirar haz otro baile por lo visto parece que nos está indicando algunos controles como algunas señas que hay que hacer buen chico ríe haz un mortal buen chico así se hace así todos caerán creerán que somos unos artistas ambulantes no no díselo vale no 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 por lo visto este bubonero está compinchado con los carepuercos o puede ser su líder eh mono estúpido llorarás solo cuando yo te diga nada de llantos espontáneos castigo y nada de dormir en el trabajo bien escucha hay un edificio blanco y ovalado al oeste nos dirigimos allí y ha sacado otro compañero de falsar falhas falhas y aquí tenemos una rana guardada en un barril me imagino que por el como en el desierto hace calor la rana necesitaría agua para refrescarse buenas lo he visto todo sé fuerte aguanta estoy seguro de que las cosas mejorarán con el tiempo pero por ahora guardará la partida eh si y esta vez no comete el mismo error que en el capitulo anterior que guardarán en el en en el archivo donde inicié nada más por precaución por favor ten cuidado saluda mi parte a las demás ranas y listo falta digo eh este mono como que es el protagonista más débil de todos y listo vamos a mirar el estado nada más para variar y si tiene un es posible que sea porque es de nivel 1 pero tiene muy unas estadísticas muy bajas tanto de fuerza como de defensa coeficiente individual bueno ahora la velocidad es un poquito deficiente y su habilidad son los trucos de mono y falsa es un compañero por así decirlo es el compañero de didi por así decirlo y listo seguimos con los objetos que hemos conseguido en campeonato en capítulos anteriores por algo son objetos clave surprise y hace un escarabajo poñiguero por la por sorpresa y verán ahí viene me causa apenas 5 daños y el escarabajo poñiguero se calmó y listo y ya verán para que sirve la boñiga soy iñigo boñigo no tengo boñiga así que no hago honor a mi nombre es un asco si encuentras alguna boñiga por ahí tirada trámela por favor estaré hasta aquí aquí hasta entonces quiero rodar boñigas no importa de qué tipo sean estoy triste y confundido espera me has traído una una boñiga y dices que me la das gratis oh gracias 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 igual no 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 es que la ya necesitas de todas maneras yupi a rodar hasta los confines del desierto siiii y con eso didi aumenta aumenta de experiencia aunque sean 5 de experiencia y didi aumenta de nivel y listo ah pero tiene estas sigas débiles pero aunque la velocidad es un poco decente igual que los puntos de salud aunque claro son puntos de salud que se podría esperar carne ternera y esos escarabajos dan dos puntos de experiencia pero con este un momento aquí ah claro bueno no pasa nada sigamos 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 caminando aquí no hay nada sigamos regalo corre bomba voy a meterlo en un en algún momento fuimos asaltados por un lagarto arenoso y ahí tenemos como diría los trucos de mono disculparse se disculpa ante el enemigo para detenerlo para detenerlo realizan trucos variados que detienen al enemigo realiza bailes de efecto variable responde al enemigo con su propio ataque y si mmm pues si ese de mímica de mono es útil y compensa sus bajas estáticas y listo nada voy a pasar de estos escarabajos igual no dan tanta experiencia así que no vale la pena veamos que tal se da bailar se dio la vuelta se dio la vuelta y si ya vieron de que se trata de los efectos variados no se sabe que efectos dará cuando cuando Didi baila corre ah aquí el regalo un plátano lujoso eh eso es un plátano lujoso eh tu mono estúpido si piensas que te mereces ese plátano lujoso mejor que siga soñando dame eso vamos a tener un buen ataque de hacer plátano lujoso vale a pesar a pesar de tener muy buen ataque como compañeros deja mucho que desear bueno esto de todo lo tiene cautivo una especie de pacman boca seca veamos que hace boca seca ups bueno bueno por lo menos me cura por lo menos me quita los estados alterados aunque acá está del daño y listo y Didi aumenta de nivel sigamos el camino ya me di cuenta y listo ahí tenemos una insecticida wow y esa rana en remolino ranas en el desierto no es tan descabellado como piensas algunas especies como la rana de arena existen en zonas desérticas como áfrica en épocas descalzas precipitaciones estas ranas se entierran bajo el suelo para protegerse del duro y árido clima ranas del desierto que mareo ayuda crack ahí viene tenemos un gran antillión voy a usar un bueno ese podría vamos a tirarle un corre bomba wow wow tremendo knockout le dimos quizás no valió la pena usar el corre bomba voy a usar el insecticida pero vale amuleto pulga tanto giro y mareo comenzaba a resultar agradable y todo muchas gracias por tu ayuda por tu ayuda ya que estamos aquí hop quieres guardar la partida si y aprovechar que vamos que vamos a guardar la partida para dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un pique y like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego un saludo